Esto que voy a contar Sucedió en Laredo, Texas Es la historia de una moja Que contaba en diáven, piñatas, la hierba Cada domingo cruzaba El buen día nuevo Laredo A comprar una piñata Para su clase primero Treinta y siete eran los niños Que ya tenía su cargo Treinta y siete piñaditas cruzaron los puentes Con el contrabando En la aduana americana Todos ya la conocían Nunca le decía nada Y ella a todos bendecía Que buena es esa monjita Decían los americanos Si todos fueran como ella No existiría el contrabando Así termina la historia De una mujer que es muy rica De treinta y siete piñatas También de la monja Contrabandista Contrabandista